hola clipetes os presento la eos r10 la primera canon r con sensor a psc que nos plantea tantas dudas que no sabemos si saldremos de esta lo más destacable de esta eos r10 es su sensor a psc de un tamaño mucho más pequeño que el resto de sus hermanas r bueno y de hecho es que parece todavía mucho 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 más pequeño rodeado de la montura r aunque ojo que no viene sola porque se ha presentado junto a su hermana la r7 pero esto cómo se come bueno pues ahora mismo canon dispone de tres líneas de cámaras de objetivos intercambiables con sensores a psc por un lado las compactas mirrorless m que disponen de montura m por otro lado la reflex de con montura efe y por último tenemos las mirrorless r así que podríamos decir que esta r10 pues vendría siendo como la 850 de pero sin espejo esta cámara está pensada para principiantes o para un uso amateur no sólo por sus prestaciones sino también por su precio pero ojo también por los objetivos porque se ha presentado con dos objetivos básicos aunque se puede utilizar con los objetivos que utilizan sus hermanas r objetivos mucho mejores más potentes pero que también son más caros además de que si los utilizamos en esta cámara la montura encajaría perfectamente pero habría un recorte en la focal es decir que los objetivos normales se irían a algo más de tele y los objetivos normales como este este 35 milímetros se convertiría en un poco menos angular es decir en un aproximadamente 56 milímetros equivalente aunque también podremos utilizar los objetivos de montura efe utilizando un conversor que ya sabéis que no es pues nuestra opción favorita pero que sepáis que esa opción también existe en cualquiera de los dos casos nos encontramos con un par de soluciones de compromiso cuando lo ideal es que haya más objetivos pensados para esta montura r pero también pensados para un sensor más pequeño un sensor a psc claro que aquí luego tenemos otro problema y es que lo normal es que la persona que quiere empezar a hacer fotografía empiece por una cámara pues un poquito más normal más barata y luego vaya queriendo aumentar el equipo cambiando el cuerpo uno más caro y demás si quieres seguir utilizando los objetivos pensados y dedicados para el sensor a psc en una misma montura r con un sensor más grande con un sensor full frame vamos a tener un problema porque entonces lo que se va a aplicar es un recorte en el sensor full frame es decir que la imagen final aunque sea utilizando un sensor full frame tendrá un tamaño a psc así que teniendo en cuenta estas premisas y esperando que canon lance más objetivos con una buena calidad vamos a ver todas las cosas buenas que tiene porque tiene cosas buenas claro como por ejemplo un sensor de última generación dual pixel a f que no sólo es preciso sino que también es rápido en su autoenfoque vale que sólo tiene 24 megapíxeles de resolución pero como hemos dicho al principio que esta cámara es una cámara para principiantes o amateurs la verdad es que con esto deberían tener más que suficiente eso sí por su tamaño los fotodiodos son menos luminosos que en el equivalente megapíxeles en un sensor full frame si nos vamos al iso por cierto nos encontramos con que su sensibilidad llega hasta los 32.000 a cambio es rápida 15 frames por segundo y 23 frames por segundo si estamos utilizando el obturador electrónico algo que está especialmente bien para fotografía de acción además gracias a su procesador digic x es capaz de capturar vídeo en 4k a 30 fotogramas por segundo pero también a 60 fotogramas por segundo eso sí en este último caso hace un recorte del sensor ojo cuidado del 64 por ciento algo hombre que nos parece especialmente excesivo sobre todo si tenemos en cuenta que el sensor ya es pequeño que es una psc que nos queda una moneda de un céntimo de sensor de tamaño así que en este último caso aún teniendo un objetivo a psc todavía habría que aplicar de nuevo un factor de conversión en la focal con respecto a la autonomía tiene una autonomía bastante decente que le aporta esta batería una batería de 1040 miliamperios hora que como veis es pequeñita pero que sin embargo ofrece 430 disparos esto en el estándar zipa que luego al final en el uso normal suele ser algo más otro punto positivo además de la autonomía es su peso porque es una cámara especialmente ligera sobre todo si la comparamos con sus hermanas full frame pero ojo con el equilibrio del peso de los objetivos sobre todo si son objetivos para full frame como estos dos que tenemos aquí no os podemos enseñar los dos objetivos que se han lanzado con esta nueva cámara estos objetivos pensados para psc porque no nos han llegado pero sí que podéis ver pues como sería con un objetivo full frame también con montura r eso sí ya que hemos hablado de los dos objetivos que se han lanzado con estas nuevas eos r a psc os comento que son el rf-s el s precisamente es el que está dedicado a psc un 18 45 con una luminosidad 4.5 6.3 una luminosidad bastante medio que no los hemos probado pero ya empezamos un poquito reguleros sobre todo teniendo en cuenta que tienen otro objetivo que es un 18 150 milímetros que tiene una luminosidad 3.5 en el 18 milímetros y 6.3 en el 150 milímetros en los puntos que son un poquito menos buenos nos encontramos con el visor electrónico un visor que desde nuestro punto de vista es pequeño aunque dispone de pantalla de tecnología oled bueno pequeño matiz a castro mil sí que le parece que es pequeño a mí la verdad es que me parece que para una cámara de estas características y pensada para quien está pensada está muy bien y se ve muy bien bueno mira castro mil si te parece que el visor electrónico es demasiado pequeño pues utilizas la pantalla que es una pantalla abatible con mogollón de ángulos para poder monitorizar las capturas que encima se queda así que es de tres pulgadas y que bueno oye de resolución tampoco es como para tirar cohetes como detalles a tener en cuenta incluye flash retráctil a manubrio eso sí tiene también una ranura justo aquí al lado de la batería para tarjetas sd xc u hs 2 y como curiosidad han puesto el selector de autofoco y manual focus justo en esta zona de aquí y justo en esta zona de aquí tenemos un joystick muy práctico para poder controlar el autofoco para terminar unas pinceladas sobre la canon eos r7 la hermana que sería la hermana mayor de esta y que sube de nivel por ejemplo con su sensor a psc de 32 megapíxeles además el joystick que aquí lo tenemos de esta manera en el caso de la r7 añade un día el rotatorio la mar de curioso además añade estabilización óptica y sellado del cuerpo para poder protegerla mejor frente a la intemperie si estamos hablando de precio eso sí también sube de nivel porque el precio es de 1.580 frente a los 1.030 euros que cuesta la r10 eso sí este precio incluye el conversor para objetivos efe por si tienes objetivos de tu canon de en el cajón y cuáles son los resultados bueno pues fotográficamente hablando la verdad es que cumple con lo que promete están muy bien y además nos ha parecido que es una cámara especialmente rápida pero es que además otro de los puntos interesantes para el tema de grabación de vídeo de estas cámaras es que no tienen la limitación de tiempo de grabación de 30 minutos algo que se agradece en definitiva estaréis conmigo con que la decisión de compra de esta cámara es un poco complicada hay que meditarla y ver cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra o si nos merece más la pena otra cámara de la familia de canon así que hasta aquí está canon eos r10 nos vemos en el siguiente vídeo grama en el siguiente vídeo grama